Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! Cinco esqueletos Cinco esqueletos De los caminar De los caminar 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 Cinco esqueletos Cuatro malas brujas Cuatro malas brujas Míralas volar Míralas volar A volar A volar A volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas, son tres fantasmas Óyelo soplar, óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros, dos gatos negros Míralos correr, míralos correr A correr, a correr, a correr Dos gatos negros Un hombre lobo, un hombre lobo Escúchalo ahollar, escúchalo ahollar Oh, 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 oh Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween Feliz Halloween El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya 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 Ja, 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 Halloween ya Cuidado Los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo Aullar, aullar, aullar La bruja ríe La bruja ríe Ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen Grau, grau, grau Es Halloween ya Es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya Es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya Es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, ¡oh no! Veo un fantasma, ¡corre! Veo un fantasma, ¡ja ja 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, ¡oh no! Veo un zombi, ¡cuidado! Veo un zombi, ¡ja ja 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, ¡oh no! Veo un vampiro, ¡ayuda! Veo un vampiro, ¡ja ja 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja, ¡veo una bruja! ¡Oh no! Veo una bruja, ¡sálvenme! Veo una bruja, ¡ja ja 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un esqueleto, ¡oh no! Veo un esqueleto, ¡escóndase! Veo un esqueleto, ¡ja ja 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 ja! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, ¡mejor escapa! Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar, uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, 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 duringras ropa, es Halloween, hoy voy a comer mucho Una calabaza que da mucho miedo, la luna es blanca, cambio ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro, qué horror, atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz, es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán, es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde y justo viene un conde, los muertos despiertan ¡Qué horror, atento soy! Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! ¡Faltung en mi sueño! ¡F Pulpo! Tiburón, vampiro dudú Tiburón, vampiro dudú Tiburón Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú Tiburón Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú Tiburón Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón, calabazado Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón ¡A escapar, dudududu! ¡A escapar! ¡Es el fin, dudududu!